Es decir, y se elijo el azúcar. El azúcar en el cerebro de un niño se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el cerebro de un adulto se llama demencia senil y alzheimer. El azúcar en los ojos se llama glaucoma. El azúcar en los dientes se llama caries. El azúcar en la piel se llama envejecimiento. El azúcar en el sueño se llama insomnio. Gracias. El azúcar en la sangre se llama diabetes. El azúcar en los huesos se llama osteoporosis. El azúcar en exceso en el organismo se llama cáncer. El azúcar en Wall Street se llama negocio de billones de dólares. La adicción a esta sustancia es 8 veces más potente que la cocina. Aún vivimos en el error de querer regalar amor y afecto en base a algo dulce. Los pasteles de cumpleaños, los muffins, las galletas, etc. Pero lo que de verdad estamos regalando es enfermedad. El azúcar es más amarga que la peor presión del mundo. Peace.